Cuando me embarqué, pues mi hijo estaba ahí, ya en la casa. Y cuando llegué, ya mi hijo ya no estaba más ahí. Me puse en Fajina a buscarlo y no lo encontré. Pues nosotros, cuando ellos desaparecieron, nosotros pues fuimos y los buscamos. Pero no, no nos han dicho nada de ellos si han aparecido o no, de la fiscalía nada. Yo regué pancartas, fotos, fotocopias en todos los pueblos, en Tumaco, en La Guayacana, en Llorente, para buscarlos. No hemos sabido nada de ellos. Pues yo me gustaría que mi hijo apareciera, pues como Dios quiera, que aparezca muerto o vivo, pero que aparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!